y cómo 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 están mis videojuegadores estamos aquí en un nuevo vídeo para este humilde canal esta vez estamos aquí con este bien viaje un blog bien chévere donde estoy hermano donde estamos estamos en Tacna, estamos en Tacna, cruzando un puentazo de un tour mamá, mamá qué te pasa por qué no vas, por qué no vienes mamá porque mi mamá no viene eso madre, tenemos que cruzar todo este puente no mames, no mames, no mames, luego el que viene que no tengo vértigo no me acuerdo qué era ah no mames ok bien, ya llegamos a la parte dentro ya tenemos que tener mucho cuidado, tengo que pisar en medio en serio más pequeño he tomado hasta fotos para ver ok bien, hay muchas personas de chile oh por dios, estamos en 28 de julio si ustedes están viendo este video en otra fecha para ver bien es porque ya lo subí más tarde oh por dios oh por dios, tremenda, tremendo vuelto que está aquí y encima no se ve casi nada porque la sombra ya ya lo sé, ya lo sé están los señores en serio tengo que sostener el celular con mucha fuerza qué me pasa hermano, qué pasa, qué pasa a su madre se me estaba llenando todo ok bien, no puedo grabar mucho tiempo así que será un video corto de dos minutos con nueve con más de diez segundos bueno ya así que solamente todo esto después voy a grabar si es que se me recuerda guardar algunas fotos ahí adiós cómo se hace ah